Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 5 de junio al domingo 11 de junio del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, primeramente el mes de junio es el sexto mes. El 6 en numerología representa la comunicación divina y como tal aprovecha esa conexión que tienes hacia el universo, hacia Dios, como sea tu creencia, hacia lo divino y desde la conexión interna hacia tu propia divinidad, de ahí hacia la divinidad misma. Guíate por tu intuición. Es la herramienta más poderosa que tenemos. Esa voz interna que te dice y que te guía día a día, confía en tu intuición. Gracias a Dios tenemos ese gran regalo. Por otra parte, quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que ha dejado comentarios la semana pasada, en el último oráculo. Hoy respondí todos los comentarios. Mr. Kitty en Bogotá, Colombia. Gracias siempre por escribirme guapo. Gracias a todos los comentarios. Muy alargados. Y bueno, pues de una vez aclaro un poquito una situación. Sí, ahorita llevo ya 22 años soltero y creo que el universo me ha preparado justamente estos 22 años de soltería para tener esta travesía espiritual y esta preparación espiritual. Pero también sé que hay una persona especial para mí esperándome y todavía creo que no nos hemos conocido, pero ya es el momento adecuado para conocernos. Entonces estoy abriendo todos los canales, todas las posibilidades para que este encuentro se dé y también lo estoy anunciando oficialmente aquí en este canal de Adamas Bienestar Holístico, mi canal. Todos están abiertos, digo, están abiertos, todos están invitados a hacerle de celestinos. Y bueno, comento, soy un hombre gay, tengo 58 años y bueno, como saben, he trabajado mucho tiempo espiritualmente y pues estoy abierto a conocer realmente un ser humano extraordinario que sé que está ahí. Y bueno, ¿por qué no? Anunciarlo a través de este canal para que se dé esta conexión. Yo creo que el momento es justo, es creo que el plan divino y siento que muy probablemente este año ya llegue a conocer a esa persona que está pensada para mí. Entonces, bueno, no sé, abro mi corazón y abro el canal para sugerencias. Y bueno, si alguien sabe de un ser humano que tenga la disposición de tener una relación de pareja monogama, realmente con el compromiso como tal, porque veo que mucha gente en el mundo en general no quiere un compromiso a largo plazo y mucho menos monógamo. Muchas relaciones ya son abiertas o poliamorosas. Yo soy un alma chapada a la antigüita. Entonces, bueno, si saben de alguien, pues déjenmelo saber. No voy a dejar abiertos los comentarios ahorita para esto, pero bueno, pues saben que los comentarios del último mes, del mes pasado, de la semana pasada, están abiertos. Entonces, bueno, tiene todo mi permiso y mis bendiciones para hacerle de alcahuetes y ponerme en contacto con esa persona. Y bueno, aquí estoy. Abierto de corazón para conocer a gente valiosa en general. También en plan amistoso estoy abierto a conocer a gente que, pues, sea similar a mí, ¿no? Por una o por otra manera. Siempre dispuesto a conocer. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la lectura. Y miren qué contradictorio, ¿no? Había dicho la semana pasada que iba a dejar de compartir cosas personales, pero bueno, lo acabo de hacer. Rompí la regla. Ni modo. Para la gente que ha comentado de que me siente diferente o... Sí. La experiencia que tuve fue una experiencia sumamente intensa. Al fin y al cabo, bella. Pero en el momento mismo, con muchos dolores propios, ajenos y demás. Y siempre en retrospectiva, uno sabe cuál fue el aprendizaje. Y en este caso, fueron seis semanas comprimidas de aprendizajes constantes. Cada tres segundos había un aprendizaje nuevo. Y, bueno, me siento sumamente fortuito por vivir tan conscientemente y poder, pues, saber las cosas, saber la verdad divina. Conocer a los seres que me rodean, disfrutar de ellos y disfrutar de la vida en general. Entonces, bueno, todo está bien en mi mundo, gracias a Dios. Ya me recuperé emocionalmente, ya me recuperé físicamente, mentalmente, en todos los aspectos. De todo lo que me... Pues, digamos, consumió fuertemente. Pero, bueno, ya estoy acá. Y, haciéndole honor a mi nombre, René, que significa el que volvió a nacer. Tengo la capacidad de renovarme y rehacerme y reinventarme. Entonces, bueno, todo está bien. Entonces, empecemos. Y, bueno, para los que también en los comentarios dijeron que siguiera adelante con el canal. Muchas, muchas gracias. Es realmente un elixir para mí. Ah, tener esta respuesta. Y esta retroalimentación. Ah, el saber que con un video puedo tocar una vida. Y cambiar una vida en positivo. Eso ya para mí es suficiente motor para seguir adelante. Y, bueno, con más de 13 mil suscriptores. Ah, y, bueno. Me lo han dejado saber los que han sido tan leales. Y no quiero nombrarlos individualmente. Pero saben quiénes son. Y, bueno, los tengo en mi corazón. Y, pues, muchas gracias por su amor y su apoyo. Y sus palabras y bendiciones. Muy bien. Ahora sí, comencemos. Para la semana del día 5 al 11 de junio. Empecemos con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Ya antes de hacer el oráculo bendije las cartas y invoqué a todos los maestros ascendidos, ángeles, arcángeles. Y, bueno, también les puedo comentar que fui invitado aquí en México por Gay Pride México. Que es una organización que apoya a la comunidad gay y los derechos humanos en general. A exponer en el World Trade Center el día viernes, creo que es 16 y sábado 17 de junio. Por lo menos una de mis obras de arte, puede ser que sean dos o hasta cuatro. Pero eso se va a definir el día lunes. Entonces, bueno, les quiero comentar que voy a tener la honra de participar ahí. Las obras van a estar a la venta. Por si hubiera algún coleccionista que esté interesado en adquirir las obras. Y, este, la verdad, todo lo que sea, bueno, parte de la venta, un 10% de la venta va a ser para alguna organización de beneficencia. Hay muchas. Una de ellas, una de ellas se llama Casa de la Sal. Casa de la Sal es una organización que apoya sobre todo a niños con VIH. Y me encanta participar y ser parte de estas obras de beneficencia. Es la tercera ocasión que participo en algo así. La primera, creo que la primera, no, de hecho no, no es cierto, miento. La primera fue hace muchos, muchos años, como febre, en el German Center en la Ciudad de México. Y fue para AMANC, niños con cáncer. Y esto fue hace, uff, cantidad de años, más de 30 años, creo, la verdad, ni me acuerdo ya hace cuánto tiempo fue. Y esta organización, pues, es sumamente reconocida, muy seria. Y veo que los resultados son positivos. En México tenemos, gracias al gobierno, que tenemos muchos problemas en conseguir medicamentos de calidad. Y, no sé, bueno, algunos han de haber enterado que, de repente, no hay medicamentos, sobre todo para gente con cáncer. A veces tampoco hay medicamentos para gente con VIH. Y creo que esta es una de las mejores maneras en las que puedo aportar positivamente en hacer de este mundo un mundo mejor. Y, bueno, esa fue la primera vez. La segunda vez que he participado en algo así fue en el Museo Sumaya de la Ciudad de México, a través de la comunidad judía. Se hizo una subasta de arte. Y, pues, también se vendió ahí una obra mía. Y el dinero recaudado fue para reconstruir el colegio judío, o el club judío, la verdad, ya no me acuerdo. Pero un edificio que había estado dañado por uno de los terremotos terribles que sufrió la Ciudad de México. Y, la última ocasión fue, creo, el año pasado, fue en el Estado de México, en Metepec, a través de los empresarios cementeros. Y el dinero que se recaudó ahí también fue, pero en esa ocasión al 100%, el donar la obra o el dinero que se recaudó, subastado, también para AMANC Niños con Cáncer. Y, bueno, en esta ocasión todavía no sé todas las organizaciones que están dentro del World Trade Center, pero sé que Casa de la Sal va a participar. Y, por ahí, leí de otra organización que tiene una labor similar, también con niños. Y, bueno, yo por mi parte, particularmente, si no llegará a venderse alguna de las obras, sé que voy a hacer un donativo personal. Porque creo que es muy importante que nos apoyemos mutuamente. Sobre todo cuando, de parte de gobierno, las cosas no fluyen como deberían de fluir. Muy bien, empecemos. También te quiero recordar que tratas de ser la mejor versión de ti misma, de ti mismo. Y tratas de hacer de este mundo un mundo mejor. En casi todos los videos de los últimos, creo, dos años, siempre pongo, sé amable. Y nada nos cuesta el ser amables. Le puedes cambiar la vida a otro ser humano. Y también ten en cuenta el tratar de perder todos los prejuicios y juicios que llegamos a tener como seres humanos. Todos, todos los seres humanos tenemos problemas. Todos tenemos una situación difícil que vivir en cierto momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida. Nadie está exento de eso. Y lo veo en mi vida diaria, sea aquí en México o sea en Europa. No sabemos nada de la historia de la persona que te encuentras frente a ti. Sea en el transporte público, sea una cajera, sea un mesero. Sobre todo gente que está en el servicio. También enfermeros, por ejemplo. Nunca sabemos la historia que hay detrás de esa persona. Y esto me lo recordó... Ahí hay una mosca. Está participando una mosca en la lectura. Esto me lo recordó una mesera que se me hace muy linda. Y le pregunté un poquito acerca de su vida personal. Y tiene ya cierta edad. Y obviamente tiene que seguir trabajando para traer el sustento a la casa. Y pues perdió a su esposo, tiene hijos y está pasando una situación difícil. Pero si no le hubiera preguntado, nunca me hubiera enterado. Igual, conocí en Alemania una señora que limpia casas de 83 años. Porque la señora pues no le alcanza la jubilación o la renta que recibe. Y a sus 83 años, contenta de limpiar casas, departamentos, hogares de otras personas. Y así adquiere algo más de dinero. La señora que conocí toma dos autobuses para llegar, o más, para llegar a donde tenga que llegar. Porque vive en un pueblito. Y platicando un poco con ella, me enteré que tiene a dos hijos. Uno de ellos lo perdió hace un año y medio, creo. Ya como persona adulta, de creo 40 años. A través de un accidente automovilístico. Y bueno, le queda otro hijo, varón. Y la señora, la verdad, me impactó su actitud ante la vida. De que a pesar de todos estos golpes que ha sufrido emocionalmente muy fuertes, yo creo que el mayor dolor que puede tener el ser humano es perder a un hijo. Porque es algo anacrónico y algo totalmente inesperado. Y su alegría ante la vida alemana, que no son como que conocidos por ser muy alegres, me llamó mucho la atención. Y es por eso que entramos a comenzar un poco. Y ella de solita se abrió, abrió su corazón hacia mí. Y ese es otro de los regalos de la vida. Que noto que mucha gente siente la energía positiva que llego a irradiar. Y les doy la confianza suficiente para abrir su corazón. Y confiar cosas íntimas de su vida conmigo. Entonces, bueno, en todos los sentidos, disfruta de la vida. Todos tenemos diferentes misiones y acuerdos que, según mi creencia, hacemos antes de nacer. Y por lo mismo, trata de no juzgar. Porque todos, según mi creencia, pasamos a ser desde víctimas a victimarios. De buenos a malos, como lo quieras etiquetar. Entonces, bueno, es lo que quería comentar. Bueno, el oráculo va a empezar ahorita ya, eh. Tengo que ponerse al principio. Para que la gente se brinque lo que estoy diciendo ahorita, si es que quiere. Bueno, ahora sí, voy a empezar con el oráculo. Pero quería extenuar esto porque creo que uno nunca deja de aprender y uno nunca deja de ser un ejemplo de vida. Y gracias por sus comentarios. Me recuerdan constantemente que no dejo de ser el alumno, aunque sea maestro también a la vez. Muy bien. Empecemos, pues. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Father. Padre. Y dice. My true father is God in heaven. Mi verdadero padre es Dios en el cielo. Who shines healing light upon me, my birth father and our relationship. ¿Quién manda energía sanadora hacia mí, hacia mi padre biológico y nuestra relación? Y miren que adecuado a esto porque después de la muerte de mi padre el año pasado, salieron a la luz varias verdades, como pues también comenté. Y algunas sorpresas. Digo, no tengo medios hermanos por ahí de que yo sepa, pero más o menos por ahí va un poquito el asunto. Y bueno, yo como estaba diciendo, he aprendido a no juzgar a nadie. Y pues en este caso tampoco. Pero si cuando la actitud de un ser humano es con malas intenciones, para dañar, para herir, ahí es donde yo por lo menos me aparto de esa energía. Y en mi caso personal, con mi padre, hay cosas que estuvieron muy mal de su parte como esposo. Y daño mucho a mi madre emocionalmente como mujer. Y pues obviamente como hijo quieres proteger a tu madre. Y entonces, bueno, he tratado de amortiguar hasta donde he podido la experiencia que está viviendo mi mamá. Y se me hace chistoso que haya salido esta carta de que tu padre real es el padre divino. Porque regresando de Europa fue justamente lo que dije. Mis padres celestiales son, pues mis padres, ¿no? María y Jesús o Dios, la energía masculina y la femenina, como lo quieras denominar. Es realmente, este, pues el apoyo celestial que tengo a través de toda mi existencia. Esto es a través de todas mis vidas. Entonces, bueno, pues tengo un rango mayor que mis padres biológicos. Aún así, gracias a Dios, pude solventar y sanar ambas partes de mi linaje. Sea de parte de mi madre o de mi padre. Y otra vez, ahí la parte femenina, o sea, de mi abuela, parte materna. De mi abuelo, parte paterna y viceversa, con mi mamá. Y en parte, de hecho, con los hermanos de mi padre y de mi madre. No tanto para mí, sino para su relación con sus hermanos, cada uno. Entonces, me siento muy bendecido por poder haber hecho esto. Y, al fin y al cabo, fue un poquito como que el hijo se convirtió en el padre, ¿no? De estar armonizando relaciones y resolviendo situaciones que el padre biológico no pudo hacer, o que la madre biológica no pudieron hacer. Entonces, bueno, aquí el recordatorio de que esa fortaleza es la energía masculina, de que esa protección y esa providencia proviene justamente de esta energía masculina del universo. Como decía, ya noté que no se pueden hacer videos de más de 22 minutos. En automático se para la cámara. No es un error, sino simplemente cuando llega a 22 minutos, se para. Parece que no tiene la capacidad mayor la cámara de guardar un archivo de 22 minutos. Como fuera, como estaba diciendo, esta energía masculina proviene de la divinidad misma. Y, a mí, he aprendido que me ayuda y me reconstruye en ese sentido. Igual, cuando necesito la femenina, de la empatía, del amor incondicional, de la sutileza, de la sensibilidad, utilizo la energía femenina. Pero, en este caso, pues, salió la masculina. Y, bueno, la mosca aquí está participando. Vamos a seguir. Para el día lunes y martes, la carta dice paz. Está muy bueno. Porque yo creo que todo mundo queremos, hasta cierto grado, vivir una vida en paz. ¿No? Una paz interna. Y dice, Arcángel Rafael, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Entonces, bueno, esto va en especial para una de mis mejores amigas, Gabi. Gabi, lunes y martes, paz. Vivo una vida tranquila. Dejo de asustarme. Yo soy paz. ¿No? Vivimos en paz. Y es el Arcángel Rafael, aparte. ¿Ok? Que es el Arcángel sanador. El Arcángel que armoniza las situaciones, que sana. Entonces, con eso queda aclarada la situación que estás viviendo, Gabi. ¿Ok? Muy bien, proseguimos. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, armonía, fluye amor. Nuevamente, Rafael. ¿Qué más queremos? Arcángel Rafael, vivo en armonía. Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Más claro, ni el agua. Aparte, el mismo nombre. Muy bien. Proseguimos. Viernes, sábado y domingo. Y nuevamente, naturaleza, miren, verde, verde. Es increíble. En este caso es Ariel, pero bueno, de todos modos. Dice, Arcángel Ariel, regocíjate en la naturaleza. Retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha a tu cuerpo. No lo descuides, aunque seas luz. Y aquí todavía quiero juntar o aclarar en la parte que dice regocíjate en la naturaleza. Yo diría regocíjate en tu naturaleza, en tu esencia, en tu centro, en lo que es la esencia de tu alma. Confía en ti, confía en tus poderes, confía en tus virtudes. Entonces, bueno, yo creo que está muy claro el mensaje de esta semana. Es de mucha paz, de mucha armonía, de estar fluyendo con nosotros mismos y con el universo, con este plano terrenal, con el espiritual, con el emocional, con el mental. Y bueno, también en esta semana, uno de mis seres más queridos del mundo, otro maestro espiritual, cumpleaños. Y bueno, José Luis, te mando un muy fuerte abrazo de luz. Y esta carta es para ti, muy en especial, para todos los que cumplen años, pero es para todos nosotros en realidad. Y esta carta dice lo siguiente. Alma gemela, miren qué tal. Aquí está. Y bueno. Entonces, alma gemela, para mí es una muy, muy querida amiga, Cristina. Y hemos vivido cosas sumamente similares. Para mí el alma gemela es, puede ser desde un amigo, puede ser desde un familiar, puede ser cualquier persona. Donde hay similitudes sumamente fuertes y sincronías muy claras. Yo a través del tiempo fui descubriendo que aparte de que había mucho cariño, mucho amor y demás entre Cristina y yo, a través del tiempo y las vivencias, he comprobado una y otra vez que somos almas gemelas y que nos estamos acompañando en este viaje llamado Vida. A veces ella fungiendo como maestra, a veces yo, nos vamos alternando, pero nos vamos apoyando incondicionalmente dentro de este viaje. Entonces, bueno, por lo mismo sé que esa es mi alma gemela. Mucho tiempo, donde no sabía esto o no había concientizado este hecho, pensaba tal vez que una pareja podría ser mi alma gemela, o cuando no tenía pareja decía, bueno, mi ángel de la guarda es mi alma gemela. Y no excluyo esta situación, nada más para comentarlo. Todo es de acuerdo a lo que tú, lo que resuena contigo, lo que estoy diciendo. Lo que no resuena contigo, deséchalo, déjalo ir, no estaba pensado para ti. Y lo que sí resuena contigo, pues está pensado para ti. Bueno, así es como funciona esto de los mensajes angelicales. Les deseo a todos y cada uno de ustedes una súper semana llena de paz, de amor, de tranquilidad. Disfruta de tu esencia como ser humano, disfruta de tu alma gemela, puede ser que esté cerca de ti, o por lo menos de esa conexión, no tiene que estar físicamente cerca de ti. Y recuerda que toda esa fortaleza, estabilidad emocional, mental, proviene del Padre Celestial. Y todo es posible. Entonces, regocíjate en esa energía masculina que es la que vas a necesitar en esta semana para estar fluyendo en paz y en armonía y en tu propia esencia. Muy bien, nuevamente de corazón, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por compartir estos videos, los hago con mucho amor. Y hasta la próxima semana, les mando un abrazo de luz, con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!